No sé si fue la timidez O quizá una estupidez Pero voy como tonto pensándote Que quiero que me merodez y luz mi ropa Pa' que no muera de noche, yeah Baby, si yo te trato bien ¿Por qué me tratas como agua al aceite, baby? Oh, come on No quiero ser más ya tu juguete Mami, pero no Pero no seré otro plato en tu mesa Quizá pensarás que estoy un poco loco Loco por encontrarte Cuando yo te busco ahí no estás Quizá pensarás que para ti no es todo Ven un corazón roto Que solo quedó atado al olor de tu cama Mami, pero no No, 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 no Pasan las horas, son las tres Llorando otra vez De nuevo hay loco a pensarte Sigo imaginándote, no suena mi dolor, no, baby Mami, si yo te trato bien, ¿por qué me tratas como agua al aceite, baby? No quiero hacer mancha tu juguete, mami, pero no Pero no seré otro plato en tu mesa Quizá pensarás que estoy un poco loco, loco por encontrarte Cuando yo te busco ahí no estás Quizá pensarás que para ti no es todo Pero un corazón roto Que se quedó atado en esa mar Adiós 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 Adiós